Y finalizado los cuatro días de jolgorio del carnaval, hoy arranca el tiempo litúrgico de cuaresma. Einer Valdés estuvo en la Basílica Don Bosco y nos tiene los detalles. Miles de católicos acudieron a los templos para recibir la señal en la frente de la Santa Cruz con cenizas, como símbolo de conversión a una vida santificada. Las cenizas provienen de la quema de las palmas bendecidas del año anterior en el Domingo de Ramos, las cuales fueron guardadas celosamente para esta fecha. Un tiempo de conversión, de cambio, que lo iniciamos con un gesto de lo más humilde, que es imponernos sobre nuestra cabeza la ceniza, que nos hace recordar que no somos la gran cosa, no somos la última soda del mundo, soy humilde, soy pecador. Pero en medio de eso tengo la dignidad de descubrir que hay un Dios que me ama, y que me atiende la mano, que nunca me abandona. La cuaresma es un periodo de 40 días donde la oración y la santificación juegan un papel importante para recordar y valorar el regalo de Jesús al ofrendar su vida a la humanidad por el perdón de los pecados de todos nosotros. Bueno, para nosotros una alegría, una alegría porque venimos acá, cuando venimos al templo, a la iglesia, a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Bueno, que todos reconozcan primero que somos pecadores y que nos arrepentamos de esos pecados, pero eso sí, si nos vamos a arrepentir, es tomando en serio que vamos a cambiar nuestra vida. Bueno, no estamos muy unidas, todos con mi hija y todas estas cosas así, somos muy católicas, o sea, íbamos a misa los domingos y bueno, es algo que nos gusta mucho. Solo la experiencia, los años hacen, los jóvenes andan carnavaleando, entonces nosotros los padres, los tíos, pedimos por ellos y por toda la juventud que se transforme, que crea, porque vienen momentos difíciles. En Latinoamérica es tradición que durante la cuaresma los fieles practiquen la abstinencia y el ayuno, pero Monseñor José Domingo Ulloa recordó cuál debe ser la verdadera abstinencia. Abstenerme del mal, de hacer daño, abstenerme de no amar a los demás, aún a los que me sean molestos y a los que a veces me cueste tragar. Por ahí va el mejor ayuno y la mejor penitencia, pero que eso nos tiene que llevar a una transformación y por eso hay gestos y tenemos que adecuar esto que la iglesia ha venido por siglos. No es solo el no comer carne, es que yo pueda de verdad sentir el hambre que siente mucha gente que nunca puede comer y abstenerme de cosas que sé que me hacen daño, el fumar, el comer en abundancia, la televisión, los medios digitales. El miércoles de ceniza marca el punto de inicio en el periodo de la cuaresma y la misma termina el jueves santo. Para este 2024, la cuaresma terminará el 28 de marzo. Con cámara de Cristian Cetur, Einar Valdés López, Next Noticias.